Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dio a conocer que los bancos de semillas en el país desde el año pasado quedaron desabastecidos debido a que hubo dos huracanes consecutivos y la cosecha se perdió y no hubo posibilidad de recuperar la semilla. Los bancos de semillas comunitarios son una alternativa para que las familias campesinas dispongan de semillas que son adecuadas a la zona y que les permite que van a tener disponibilidad al momento de la siembra. Sin embargo sabemos que cuando hay afectaciones de fenómenos naturales, por ejemplo el año pasado que hubo dos huracanes consecutivos, estos bancos de semillas se ven afectados en vista de que la cosecha se pierde y obviamente no hay posibilidad de recuperar esa cosecha que es la que luego van a tratar y a guardar como semilla para próximas siembras. Entonces el año pasado los bancos de semillas quedaron desabastecidos en este sentido pues es necesario que las organizaciones que trabajan acompañando a los grupos de pequeños productores agropecuarios apoyen para poder rehabilitar estas iniciativas comunitarias que son de gran provecho sobre todo ahora que hay mucha afectación por lo que es cambio climático. Entonces se necesita tener semillas que sean adecuadas a las zonas en donde se van a establecer. Matamoros dio a conocer cuál es la función de los bancos de semillas en las comunidades. Permitir que haya disponibilidad para la siembra y que es una semilla que ya conocen los productores y que no requiere de tanto insumo externo como las semillas mejoradas. Que si bien puede ser de que produzcan más cantidad por área necesitan una gran inversión en lo que es insumos agroquímicos y las semillas criollas pues requieren menos manejo de este tipo por lo que son más adecuadas. Porque también la inversión para la producción pues se reduce porque lo hacen localmente y con los insumos que pueden ellos preparar de manera natural. Noticias 12, Darlen Tellez.